Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy guardaremos los misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz, tenes enemigos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace tu contrección. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón a verte ofendido. También me pesa, porque puede castigarme con la pena y el infierno. Ayudado de mi divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás iniciado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga santa voluntad en la tierra como iniciado. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y libre nuestro mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, gloria Hijo, gloria Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados, no nos afogan en el infierno. Lleva a ser los de los almas, especialmente lo más necesitado de tu misericordia. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección. Pero Él les dijo, no se turben al que buscan. Jesús Nacereno, el Crucificado, resucitó. No está aquí. Ven el lugar en que lo pusieron. El fruto del misterio, la fe. Padre nuestro que seas iniciado, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como iniciado. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Geniales de gracia, señores, contigo. Bendito te hueres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo, gloria, Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparamos, Madre de nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Lleva nuestra fuego en el infierno. Lleva a ser reto los almas. Especialmente lo más necesitado. De tu misericordia. Amén. Señor, en el misterio glorioso. La ascensión. El Señor Jesús, después de haber alvaro con ellos, fue alvaro al cielo y se sentió a la diestra de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perderamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tu tensión. Y dios nuestro todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era de un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nueces extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía a expresarse. El fruto del misterio, el amor hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo y Hijo y Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados. Libraza el fuego en el infierno. Lleva a cero de todos los almas, especialmente lo más necesitado de tu misericordia. Amén. Cuarto Misterio Glorioso La Asunción de la Virgen María Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor, que el Señor todo poderoso te bendiga eternamente. El fruto del Misterio, la gracia de una muerte feliz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carelía. Perdónen nuestras ofensas. Como también nosotros operaremos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tu traición. Y libres de tu ramada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en hora hasta muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre la cabeza. El fruto del misterio, la confianza en la intitucción de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria y hijo del Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara los, Madre de nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego en el infierno, lleva a cero de todas las almas, especialmente lo más necesitado de tu misericordia. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle del árbol. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de tu destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clamente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Tenía de la Virgen María. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Cristo, órganos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trindad un Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Catísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Immaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Parentísima, ruega por nosotros. Virgen de Dino de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Dino de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabuduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insignia de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Toro de David, ruega por nosotros. Toro de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afogidos, ruega por nosotros. Consuelo de los cristianos, ruega por nosotros. Reino de los ángeles, ruega por nosotros. Reino de los patriarcas, ruega por nosotros. Reino de los profetas, ruega por nosotros. Reino de los apóstoles, ruega por nosotros. Reino de los mártires, ruega por nosotros. Reino de los confesores, ruega por nosotros. Reino de los vígenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concepidos en pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunto al cielo. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. 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 Oramos.